...asistencia y participación a este evento donde nos vamos a dar a conocer el acta de talla, el tallo definitivo con el corriente, la analicitación E28-2020. Este es el acta de talla que se acumula de propiedad con los establecidos los artículos 39 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las minas, así como los 68 de su reglamento. Correspondiente a la Administración Pública Nacional, E28-2020, objetivo a la reconstrucción de superficie de rodamiento, protección de salud y mudo de construcción del camino Caderita y N, kilómetro 14, martillito 50, a las francas, San Juan, a la carretera Monterrey-Leinosa, kilómetro 47, más 200. Del kilómetro 15 a 15, más 300, reconstrucción de obra de Dati y rehabilitación de superficie de rodamiento del camino Monterrey-Leinosa, kilómetro 52, más 200, a Tornanuevo, kilómetro 11, más 300. Y la reconstrucción de salud para secretar el cuerpo del camino Caderita y Monterrey-Leinosa, kilómetro 34, más 600, hacia la Hacienda General Treviño, kilómetro 9, más 300, en el municipio de Cadereta, Jiménez, de Belénque, con ver por la programa Ponguel, para la reconstrucción de los daños ocasionados por la línea severa e inundación mundial y mundial el 4 de septiembre de 2019 en 34 municipios en el estado de Nuevo León. Le voy a pedir a su llamando a los primeros de este canal. En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo la ley sobre el día 8 de julio de 2020, de acuerdo con las citas notificadas, interesados en la administración del fallo de fecha 6 de julio de 2020, según el acta de presentación de facturas por cosas técnicas y económicas de esta administración, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunió en la sala de juntas de la elección general del centro de César Peñuel, ubicado en la avenida Benítez Juárez, colectudora, en el servicio del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas públicas, subió morales y servidores públicos, oyó nombre a representaciones de firmas y una de las primas de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 40 y 44 del Parlamento Integrado de la Secretaría de Comunicación y Transportes, preside el acto el ingeniero Ramón Vecilio de la parte, director general del centro de César Peñuel, actuando en nombre de la presentación de la Secretaría de Comunicación y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de Comunicación Pública. De conformidad con el puesto de los artículos 10, 9, 40 y 45 de la ley de novencia pública, y sobre todo lo que mencionamos con las mismas, este acto inició la lectura de fallo perteniente a la legislatoria a la Administración Pública Nacional de la Secretaría de Comunicación y Transportes, entregándose al final copia de la presente acta de fallo, que se ha ofreciido a este acto y que acusan recibió con su espíritu. A los demás asistentes, sólo se les ha quedado aquí el acta de fallo. Ya los documentos se ejecuten en el plan para consultar los interesados en las asociaciones de la Corte de las Ciencias Federales de las Cuerdas Alimentadoras, que acaba de tener en cuenta de varias corregidoras en la Ciudad de Nuevo León del día 8 al día 13 de junio de 2020. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido de un fallo se difundirá esta receta contraria. Una vez analizada y evaluadas en forma administrativa y cualitativa las solicitudes recibidas, conforme a las las evaluaciones que establecidas en fase 4 y 5 de la Convocatoria de la Inicilación, resultado de lo cual la proposición de reuniones los beneficios legales, técnicos y económicos y usados a la zona mexicana fue la sombrante más baja y la presentada por un opórumo conformado por mercilaria de renta de certificados de SACD y máquina de renta oficinas de SACD. Por lo tanto, se le acudica el contrato correspondiente a el mismo negocio, Número L0090009-25-T28-2020, por cuantidad de su propuesta, con un conto de 5.717.850 pesos, en el 16.000 centavos, incluyendo el costador agregado, garantiza que se entreguen los documentos con datos y los documentos de trabajo. La técnica era, por su efecto,82 toplículum informado por los vapentes producidas, GSD, una de enero de preparo de un office de cédulo S.A.S.B., de minut Developer. Por ello se comprometen y obvia al mando el formato del assistorio y sus anexos al contrato sobre el día 6 de septiembre del 2020. En la oficina de resolución de obra del falaike, con las oficinas de coraje del sistema de violón dedicada en el Avenida Decha Paz, para que lograr su número, al aso federal, el ejercicio de código de costa, en el 15% de la ciudad de Don Juan, en Nuevo León, en donde, además de haber entregado garantías de 100.000 en el municipio, a más tardar en los 15 años de la fecha, en que reciben la administración en el fallo, conforme lo indicado, en el artículo 41, que son las impidencias de la ley de los públicos y los discursos sobre los niños, y 91 de su aglomento, pero invariablemente antes de la fin del contrato, iniciar los trabajos el 20 de junio de 2020, lo cual es una nueva adopción de la institucionalidad cultural, la que se ha entregado en el municipio a la parte de la región, en la planta de Andoror, dentro de los dos días, y en la participación, y aprobación de las gracias por los gobiernos. Como para el esfuerzo de la segunda, la parte de la parte de la participatoria a la legislación, que comunica a los participantes que la asociación en el luchado de la constitución, podrán ser los buenos ministros que participan, una vez descubridos los pasos de la provincia base. Para que no se atiendan en el proyecto legal de los estudiantes, la continuación, como en el acento documento, las personas que intervenían en el proyecto de la provincia. y las personas que participan en el proyecto legal de la provincia. y las personas que participan en el proyecto legal de la provincia. Y las personas que participan en el proyecto legal de la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!